mire la persona pero este por qué se va lo estrelló, tenemos acá un vehículo que se estrelló contra todo el andén precisamente porque aparecer este en estado de alcoholemia vamos a hacer la prueba, está totalmente en alcoholemia este se va, a ver pare pare, pare, pare pare señor, pare, pare la persona se está dando a la fuga se está dando a la fuga, está totalmente identificado el vehículo mire cómo se vuela ya